Bueno, ya es casi final de la tarde. Estamos en estas elecciones históricas. Le agradezco a toda la gente que ha salido en la mañana y al principio de este mediodía, en la tarde, a votar. Es un día de historia. Nace una nueva Asamblea Nacional, necesaria para ir a una recuperación total de nuestra patria. Necesaria para hacer justicia. Y en Venezuela hacemos justicia con el voto, en paz. Vamos a votar. Aquí estoy con Silvia. Nosotros votamos ya. Hace un rato. Te llamo a la operación remate. Todas las UVC, todos los jefes y jefas de comunidades, de calle. Todo el que tenga una lista, uno más cinco, uno más ocho, uno más diez. A buscar, a buscar, a buscar. A buscarlos a todos, Silvia. Sí, ya, bueno, en la recta final estamos. Vamos, te invito, mujer, hombre, joven, abuelito, abuelita. Vamos a votar. Vamos a ser parte de este día histórico y vamos a ser parte de este futuro que nos viene desde el 5 de enero que se instala la nueva Asamblea Nacional. Adelante al combate, a la batalla. Como dijo nuestro comandante Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. 6 de diciembre llegó el día, es el día que esperamos con paciencia. Ahora vamos a aprovechar esta oportunidad en familia a votar. Que nazca una nueva Asamblea Nacional. Que vengan tiempos de cambio, una nueva era para mejorar, para avanzar. A votar, a votar, a votar. En nombre de Dios.